Es el caso de usuarios de la aerolínea dominicana Arayet que denunciaron que la empresa realiza cambios en sus vuelos en los horarios y los días de ida o regreso, sin previa consulta o consentimiento. Uno de los pasajeros se quejó porque compró un vuelo con tiempo y la semana pasada le cambiaron el horario que estaba para salir a las 11 de la noche para las 9 de la mañana de ese mismo día. Además, luego le cambiaron el vuelo de regreso para dos días antes. O sea, que el vuelo a Mayheure era a las 11 de la noche y se lo adelantaron a las 9 de la mañana. Eso es causarle una situación. Esas son las cosas, Pedro, que comienzan a dar señales, sobre todo en aerolíneas dominicanas, de que las cosas no van bien y que eso no va a terminar bien. Recuerdo esa aerolínea que pintó sus aviones de color, de tricolor. De la bandera. En México, lo pintaron por allá. Pagua. Así es. Y comenzó a hacer eso. Tres meses, cuatro meses después, se detonó el escándalo en Pagua. Ojalá que en Arayet no suceda lo mismo, porque esto no da confianza y es lo que lamentablemente hace que las aerolíneas locales, en muchas ocasiones, vayan a la quiebra y el dominicano no confíe sobre todo en ellas. Y que pierdan la credibilidad también con los usuarios, porque no hay una cosa que afecte más lo que se diga o la imagen de una empresa que sus propios usuarios hablen mal de ella. Lo mismo que cuando hablan muy bien. Esa es una empresa que pocas relaciones públicas hay que hacerle, porque la mejor... ¿Se vende sola? La mejor relación, relaciones públicas que se puede dar es la que va de boca en boca, la que la gente va dando sus experiencias, ofreciendo sus experiencias, y con esto va atrayendo a las demás personas. Y una empresa que se encarga de cada día ofrecer alguna información en la prensa escrita, debiera preocuparse mucho más en mejor cuidar la imagen, porque de nada le vale ofrecer vuelos, por ejemplo, a México a cuántos dólares, a 10 dólares. Unos precios que son, que parecen de mentira. Y no importa qué tan baratos sean sus precios, la gente no le gusta correr riesgo cuando de viajes en avión se trata. ¿Por qué? Porque conlleva una logística que la gente tiene que prepararse, tiene que salir muchas veces de lejos para un aeropuerto, pagar un taxi o un Uber, o buscar a un agente para que lo vaya a llevar. Y es de muy mal gusto incluso tener que llenar el ITIC que se hace como requisito. Y que luego que usted tenga todo esto lleno con una fecha específica, todo le cambie. Así no puede ser. Esta empresa tiene que someterse a una revisión interna para que pueda ofrecer mejores resultados a la población dominicana. Los pasajeros se quejaron de los cambios. Dicen ellos que son constantes y no reciben respuesta inmediata cuando hacen la reclamación, enviándoles un Bob. Compré mis vuelos en noviembre para viajar ahora en abril y a estas alturas me mandan un correo con cambio de fecha de un vuelo, cuando en realidad fue que me cancelaron los dos y me tuve que enterar porque llamé. Dice una de las personas que consultó el periódico Listín Diario. Ahora tengo yo que resolver como pueda cuando tengo reservaciones. Tour y vuelos internos en el país que voy de visita. Lo manifestó Lalen Medina, quien compró un vuelo para Perú. Usted ve la logística que conlleva el vuelo. Un entramado, una cadena. Claro que sí, porque muchas de esas gentes, esos pasajeros van con un viaje ya programado, que tiene un tour planificado y una reservación en hotel. Pero mucho más allá, vamos a pensar un poco más, que son gente que tienen ya sus vacaciones de trabajo planificadas y un día o dos que le cambie su itinerario de viaje le va a afectar. ¿Por qué? Porque si usted salió el día 15 de vacaciones, si usted viajaba el 16, ya usted está perdiendo días de sus vacaciones y posiblemente vaya a regresar cuando ya tenga que estar en su trabajo. Todo esto, mire, se planifica y afecta muchísimo, como dijimos anteriormente, la imagen de la empresa. Como nosotros somos medios, televisión, radio y diario digital, como la forma que nosotros hemos manejado de transparencia en la comunicación, como siempre, tenemos las pruebas de las informaciones que nosotros podemos ofrecer. Recientemente nos llegó una información que nosotros queremos compartirla con ustedes. También de la línea aérea Arayet. No sé qué situación que está viviendo esta empresa, pero las cosas, según lo que se puede observar, no pintan bien. Tengo que felicitar, no voy a especificar nombre, pero sí a una autoridad importante del país, que ayer lo consultamos, le enviamos una información y en la mañana de hoy él nos responde y nos dice, estoy investigando, te dejo saber. Y después me da la información. Eso deja mucho de ver de la transparencia de un funcionario. En este caso, un funcionario en el área de la aviación. Nosotros le cuestionamos sobre la cancelación, a partir del 11 de abril, de los vuelos de Arayet hacia la zona que tengan que cruzar el espacio aéreo de Curacao. Una comunicación le informa y le muestra todos los aviones. La tenemos en pantalla, Gevres, a través del Facebook Live de Por Aire, Mal y Tierra. Ahí Gevres la está colocando, la imagen. Y esa comunicación dice lo siguiente. Sí, esta información que está colocada ya en la pantalla para quienes nos siguen a través de las redes sociales, aunque está en inglés, es de fácil traducción, porque dice que esta información será efectiva a partir del día 11 del próximo mes, del mes 4 del año 2023. Ya estamos en abril, a partir del 11 de este mes, y que serán suspendidas las siguientes operaciones. Dice aquí los aviones, el HI-1078, HI-1082, HI-1026, HI-1027, diría Pedro, Hotel India, HI-1081, como es que se le debe decir realmente a estas siglas. Y con esto dice que estos registros que tienen ellos, que van hacia Curacao, serán suspendidas las operaciones a partir del día 11 del mes en curso. O sea, que la flota completa de Arayet no puede sobrevolar ese espacio aéreo, al parecer, por asunto pendiente de deuda. Y dice también que incluye cualquier otras operaciones que sean de Arayet S.A. Esto es lamentable, porque esa simple información, si la podemos catalogar de simple, puede ser el hilo de un abrigo de lana. Cuando usted ala un hilo de su abrigo de lana y lo ala, ¿qué pasa? Se desbarata todo. Se desbarata todo. Entonces, esta información simple, estamos hablando de asuntos económicos, sea por error, sea por lo que sea, pero hay una imagen que queda y que las autoridades, tanto del Instituto Dominicano de Aviación Civil como de la Junta de Aviación Civil, deben de estar pendiente. No estoy diciendo que eso sea 100%, como dice la comunicación, o como que exista problema económico en Arayet. Simplemente digo que las autoridades deben de estar pendientes y vigilar. ¿Por qué, Ama? ¿Por qué, Geures? Cuando una empresa muestra debilidad económica, eso se refleja en la seguridad operacional. Y cualquier cosa puede suceder. Si no hay dinero para pagar los sobrevuelos de un espacio aéreo X, no estoy diciendo que no haya dinero en el caso de Arayet, sino estoy poniendo un ejemplo. Si a cualquier compañía no tiene dinero para sobrevolar una zona por asunto de recursos, ¿quién quita que no tenga dinero para dar el mantenimiento idóneo y que la seguridad del vuelo sea óptima? Ahora, es hasta un poco contradictorio lo que estamos nosotros diciendo aquí de las cancelaciones de estos vuelos hacia Curazao. Porque justamente en el día de hoy, Arayet colgó una información en el que dice que doblará sus vuelos entre Jamaica y República Dominicana ante gran demanda. Ahí está. Eso es mentira. Demanda. ¿Qué demanda? Ahora, busque, usted entre a las estadísticas del Banco Central y observe cuál es el comportamiento de pasajero entre Jamaica y República Dominicana. ¿Qué demanda? Ahí es que está descansando, al parecer, los problemas de Arayet. Todas esas ofertas que ha estado haciendo, de un dólar, que cien dólares, haciendo ofertas que no se puede sostener en el tiempo. Y dicho sea de paso, hay dos compañías con igual característica que han quebrado en Colombia y hay funcionarios de esas compañías que tienen vínculo con Arayet. Entonces, ¿vamos a permitir otra Paua Dominicana en República Dominicana? ¿Vamos a permitir, como el caso de Paua Dominicana, que 400 empleados quedaron sin sus prestaciones y una gran millonada les robaron a estos empleados? Sí, porque hay que pensar también en esa gente que ha creído en esta aerolínea, que andaban buscando un empleo, encontraron una vacante, un espacio, una oportunidad, están ofreciendo sus servicios, pero esos son técnicos que hacen y que pueden hacer compromisos económicos en base a su salario. Y que de buenas a primeras no quisiéramos pensar de que se presentara otra situación como la de Paua y queden estas familias en el aire. Son padres y madres de familias que asumen compromisos con la educación de sus hijos, que asumen compromisos económicos para pagar su casa o alquiler o comprar. Y todo esto hay que pensarlo. Por eso, siempre la gente busca trabajar en empresas que sean sólidas y que le tengan esas garantías para poder hacer planes a futuro y vivir, porque para eso trabajamos. Yo tengo testimonio de empleados de Paua que estuvieron al punto de perder su casa. Casa que la tienen financiada con el banco y estuvieron al punto por esa falla de Paua. Entonces, vamos a permitir esto. No es que Arayé desaparezca. Arayé, lo que hay que consolidarla, pero cumpliendo con la ley. Las autoridades deben estar pendientes. Me dice la autoridad que conversé, que le informaron de Arayé, que tienen un balance a favor y están investigando. Balance a favor. ¿Y cómo lo cancelaron? ¿Cómo le están dando un ultimátum para a partir del 11 cancelar su sobrevuelo sobre esta zona? Pero que aún no tienen la notificación oficial, dicen ellos, que no han recibido la notificación oficial de esta... Pues que se vayan preparando por si acaso. Por si acaso. Así que vamos a ver qué sucede con esto. ¿Y qué sucede con esto? No, no.